Música Llanero si soy llanero, oriundo de la capilla De los que amansan un potro sin freno, vos al misilla Llanero si soy llanero, oriundo de la capilla De los que amansan un potro sin freno, vos al misilla De los que contrapuntean el verso, no macujean ni en la cuerda desafinan Ni en la cuerda desafina y cantan toda la noche Sin salirse de la rima para que vean que yo soy árbol de buena semilla Como talón de corral que no lo pica polilla Música Llanero de canto y musa de soga, caballo y rima Tintín de rodel de plata en escuelas de platina Llanero de canto y musa de soga, caballo y rima Tintín de rodel de plata en escuelas de platina Con riendas tejía de cuero que las tejí un buen llanero Jacinto el de mano fina Jacinto el de mano fina, el mismo que me picó La campechana barcina donde se duerme en mi sueño Con cedro, cordón y prima Mirando en el garabato a mi vieja soga asesina Llanero de canto y musa de soga, caballo y rima Tintín de rodel de plata en escuelas de platina Llanero de canto y musa de soga, caballo y rima